This is the remix Tiene a todo el mundo buscándola Dice que en mi casa está secuestrada Un video en mi cama esposándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo lo sé, cogemos como conejo Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que estoy puesto pa' ti Déjale saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Te quiero pa' hacerte feliz enseguida Hagamos un trío tú y yo y toda la vida Que no te tengan insta no es que no te siga Te quiero pa' mí, no importa lo que digan Todos, a veces me enojo Que se muerda que estoy puesto pa' ti Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como un loco anda buscándote Te confunda con mi flow, un rosario tijera Que por más que parezco mala no estoy pa' cualquiera No soy la más que la mete ni tampoco la más bonita Pero le gusta el piquete, el flow de esta mamá Solita ni Gucci ni Prada, ningún Louis Vuitton No queda nada de eso pa' en tu habitación Voy a llevarte preso a mi peli de acción Va a sentirme en tu beso y en tu corazón Bebé, ¿quién era esa que te causa tanta tristeza? Te llena de dudas, te da dolor de cabeza Si peleas conmigo lo resolvemos en la pieza Y si no llegamos lo hacemos encima de la mesa Y ahora yo soy el que te lo pone a ti sin condones Y ella no lo puede evitar Y si le duele que lo abandone a mi sin condones Pa' que no te supa cuidar Baby, solo apaga tu teléfono Vuelta la balanceaga, dale, vámonos Cojamos carreteras y perdámonos Y como caníbales, más como no Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Así como suena, yeah ¿Cómo estás? Yo te quiero pa' mí, pero en la lenta ¿Cómo me calientas? ¿Cómo tú te sueltas? Entiende que tú eres mía y no te voy a prestar Yeah, sígueme que yo te sigo Llegando a Medellín, te traigo el anillo Y al piro de tu novio yo me lo deshilo Y él lo sota el despicheo porque estoy contigo Que te siga buscando, que él no te va a encontrar Ahora estás conmigo y él no te va a tocar Y que no trate de esforzar porque le puede costar Y aunque no tenga sueño lo podemos acostar Estoy sin hablar porque no soy de roncar Pero tú eres mía, lo tienes que aceptar Que ahora conmigo es que vas a despertar Y solamente él te puede imaginar Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Como un loco de él te anda buscando No se da cuenta que está picheándolo Siempre que te llamaste ignorándolo Porque estás conmigo, nena, díselo Díselo que tú a mí me quieres que él ya se jodió Por otras mujeres no vas a volver Por más que te esperes Y ahora yo soy al que tú prefieres Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decirte Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie Solita pa' mí, no te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y él como un loco anda buscándote Alex, música refrescante, bebé Dímelo, flow Rick en music Rich music Yo te quiero pa' mí Uy, uh, uh Estoy esperándote pa' ter calor, calor De ponerte a brincar A la hora que quieras, llegas, que yo te voy a atender Como si conociera, beba, cada parte de tu piel A la hora que quieras, llegas, que yo te voy a atender Como si conociera, beba, cada parte de tu piel Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby, que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Déjame besarte, tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es ver